Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de un artículo que leí el otro día en El País y que no me gustó nada de nada. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de un artículo que leí hace un par de días en El País, creo que se publicó el día 5 de julio, se publicó el 5 de julio, y que se titulaba Muchas lectoras, pocas autoras. Hoy me vais a disculpar que tengo un cuaderno aquí, pero tengo apuntado una serie de datos que me gustaría daros correctamente y no me los he podido aprender de memoria porque no tengo tan buena memoria. El artículo venía a decir que, bueno, resumía un poco unos datos que se han hecho públicos por primera vez este año y que revela que los hombres publican asombrosamente más que las mujeres. Concretamente en el 2018 se publicaron 34.183 obras publicadas por hombres contra 17.801 obras publicadas por mujeres. Me he quedado helada porque yo sabía que, o sea, soy consciente de que los hombres publican más que las mujeres, pero no esperaba que la diferencia fuera tan grande. Por ejemplo, en la creación literaria en general, desde novela hasta poesía, los hombres publicaron 9.370 y las mujeres publicaron 5.227 obras. Una diferencia importante. En las humanidades, en lo que es el ensayo, es para echarse las manos a la cabeza. Los hombres publicaron 13.289 ensayos y las mujeres solo 5.652. O sea, es una diferencia abismal. En el único, digamos, género en el que ganan las mujeres es en la literatura infantil y juvenil, donde las mujeres publicaron 2.743 y los hombres solamente 2.304. Ganan las mujeres, pero no por mucho. Me han parecido datos súper tristes. Tristísimos. Ya sabéis que aquí en el canal normalmente se leen a muchísimas más mujeres que a hombres. En mi vida ha sido una constante, siempre ha sido así. Yo, de hecho, no había reparado demasiado en esta desigualdad tan grande hasta que he empezado con el canal y me he metido un poco, me he metido más en este mundo un poco más profundamente. Y la verdad era una cosa que me había pasado desapercibida, pero que resulta escalofriante. Hay muchísimas más lectoras que lectores. Las mujeres leen de media muchísimo más que los hombres. En España, la lectora habitual, los lectores habituales, las mujeres son de un 40% y los hombres solamente de un 25%. O sea que, a ver, me resulta preocupante que las mujeres publiquen tampoco. Yo me pregunto por qué. El artículo reflexiona un poco sobre todo esto. Testimonios de personas, de encargados editoriales, de personas que trabajan en este mundo, dentro de este mundo. Y sí que es verdad que lo que resulta positivo es que la mujer ahora publica mucho más de lo que publicaba antes, ¿no? Antes el hombre publicaba el cuádruple, luego publicaba el triple, ahora publica el doble. Y afortunadamente, si esto sigue así, llegará un día en que la mujer publique no más, esperemos que más, o igual que el hombre o publique en igualdad, no total, con los hombres. Y se la publique en igualdad con los hombres. Y yo no entiendo por qué no se publica más mujeres. El artículo reflexiona sobre varias cuestiones. Y es que, por ejemplo, los hombres tienen más tiempo y menos responsabilidades familiares y más poder adquisitivo para dejar sus otras obligaciones y escribir. Y me pregunto yo, el mundo ha evolucionado muchísimo, muchísimas cosas. ¿Y por qué esto no? Es que, por ejemplo, si habéis leído una habitación propia de Virginia Woolf, que yo lo leí el año pasado, todo el libro es una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre cómo la mujer tiene que dejar de un lado sus responsabilidades familiares, o tener menos presencia dentro de la familia, sobre cómo tiene que tener unos recursos sólidos y tiene que tener una habitación propia y un espacio propio para escribir. Porque si no, las mujeres nunca van a poder contar su historia. Hay un dato que revela el artículo que sí que me ha gustado muchísimo, y es que las mujeres nos hemos aliado. Esto a más de uno no le va a gustar mucho, y es que las mujeres nos hemos aliado para leer a las mujeres y así que se publiquen más libros escritos por autoras. Y eso está muy bien, ¿no? La nueva corriente de feminismo, el nuevo feminismo que hay hoy en día, es muy consciente de esta problemática. Y de alguna manera las mujeres ya tendemos a leer autoras antes que autores para así ayudarlas, ¿no? Y que tengan más visibilidad dentro de la literatura. Ya sabéis que yo, por ejemplo, el año pasado me dediqué, ¿no? A leer a muchas más autoras. ¿Qué pasa también? Que cuando las mujeres se convierten en el público predominante, yo particularmente quiero historias que me pueda contar una mujer. Y es así. Una de mis últimas lecturas, por ejemplo, ha sido Mil Mank, que está escrito por Ana Vance, creo que se pronuncia su apellido, está publicado por Alianza de Novelas. Y es un libro que trata temas muy feministas, que trata el acoso a la mujer, cómo muchas veces acosar a una mujer no es solamente tocarla, no es un acoso físico, sino un acoso psicológico, el perseguirla, el estar encima de ellas. Y trata ciertos temas de una forma que yo creo que solamente puede hablar de ellas una mujer. Francamente, y lo digo así, muchos me van a criticar en los comentarios, pero me parece que es así. Entonces, el público femenino demanda también que las mujeres cuenten su historia. Esto es algo que también, ¿no? Sobre lo que reflexionaba, por ejemplo, Virginia Woolf, ¿no? En su libro Una habitación propia, ¿no? Que los hombres ya habían contado todo lo que tenían que contar y que ahora era el turno de las mujeres empezar a contar su historia, su verdad y su realidad. Afortunadamente, parece que la tendencia se está invirtiendo y que las mujeres poco a poco van teniendo más visibilidad. Creo que los canales de Booktube ayudan muchísimo a esto. Hay cantidades de canales que sigo que leen a mayormente autoras. Hay muchas Booktubers muy jóvenes que están publicando libros y son esas jóvenes que están concienciadas con esa realidad las que hacen también que todo el mundo lea a más mujeres y que las mujeres tengan más visibilidad y le están dando más visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y creo también que en el cine y la televisión que está ayudando mucho a esto últimamente. Muchos de los grandes pelotazos de las series que estamos viendo ahora son libros, parten de libros escritos por mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, ahora todo el mundo está dándolo todo con Big Little Lies, que está basado en un libro escrito por una mujer. El Cuento de la Criada está basado en un libro de Margaret Atwood. El verano pasado tuvimos Heridas Abiertas, que está basado en un libro escrito por Gillian Flynn. Tuvimos True Blues, que también está basado en una saga de libros escritas por una mujer. Se va a estrenar una versión de Mujercitas. Es decir, el cine y la televisión están ayudando también un poco a dar a conocer ciertos libros escritos por mujeres que a lo mejor hubieran pasado desapercibidos o no se hubieran leído tanto. Hay que leer autoras. Esto es así. Ya sabéis que yo leo muchas autoras. Muchas veces se me ha afeado en el canal que si yo no leo a hombres, que si prefiero leer a una mujer, que si tal, yo leo lo que me da la gana. Y lo pongo aquí porque este canal es mi casa y os hablo de lo que me da la gana. Pero en general, siempre, o sea, tendéis a decirme que muchas gracias por recomendar autoras y hablar de autoras. Ya sabéis que aquí siempre se hablará de autoras y de autores y de literatura buena. Y que esperemos que esta tendencia y que si hago el mismo vídeo dentro de este año podamos decir que ya las mujeres están equiparadas y en plena igualdad con los hombres en el ámbito literario. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme en los comentarios lo que os apetezca. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós.